Hola profesoras, niños y niñas, amigas y amigas, ¿cómo les ha ido? Muy bien, les voy a enseñar la actividad 5, que es modelar. Pues bueno, les voy a enseñar algo muy simple. Este es mi brazo, por adentro tiene otras cosas. Aquí está el húmedo, por esta parte. Por aquí y por acá está la radio y el cubito. Se le dicen cubito, está mal. Y pues, por adentro que pasó eso, voy a modelar. Voy a decir esto, que como ven, que modelará, yo modelé el brazo, que está el húmedo, la radio y el cubito. Y después, ¿qué sabes sobre estos huesos? Estos huesos están en el brazo, toda esta parte. Y ahora voy a modelar algo amigos, espero que no los moleste, esto es muy corto. Solo tres cosas y ya lo hago. Voy a modelar los brazos. Así que comencemos. Y ahora, adiós amigos y amigos. Soy profesora, denle like, pongan la campanita y suscríbanse a mi canal. ¡Chau!